¡A la bordo! ¡Gracias! 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 Señor, aún no somos, lo que queremos ser, lo que queremos ser, no somos, lo que vamos a ser, lo que vamos a ser, pero gracias Señor. Señor, no sabemos para despedir al cabello, no te lo busco. Gracias. 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 Revoló Marche Ya, ya, corta el pecho Ya, 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 ya Corta el pecho Ya, 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 ya Corta el cuello Ya, ya, corta el cuello Ya, ya, ya En posición Ya En posición Ya A U A ver señores ¿Podríamos reunirnos las ceremonias por favor? Los tres jurados Uno es de la Policía Nacional del Retiro Compunche Perú Gobierno del Perú